¡Gracias por ver el video! 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 Y yo le dije que te ves amada mía Cuidado que te coge, cuidado que te amarra la costumbre Que le agarra malvada Doña Julia y dos simónicos estuvieron por montones Y ya viejos no se tenían amor Cuidado que te coge, cuidado que te amarra la costumbre Que le agarra malvada No es tiempo de llorar, no es tiempo de sufrir Siempre hay un final Para empezar a vivir Cuidado que te coge, cuidado que te amarra la costumbre Que le agarra malvada La costumbre llora ahora Porque tarde o temprano Ha terminado su hora Cuidado que te coge, cuidado que te amarra la costumbre Que le agarra malvada Hay esa mala costumbre de vivir pensando Que el amor vive a mañana Cuidado que te coge, cuidado que te amarra la costumbre Que le agarra malvada Ya dejé el apego, dejé la intensidad El amor con frescura en mi felicidad Cuidado que te coge, cuidado que te amarra la costumbre La costumbre La costumbre En la trompeta Mala costumbre Mala costumbre Mala costumbre Mala costumbre Hoy amigo vino a darme cantaneta Y yo le dije Y ahí está Y ahí está La puerta abierta Gracias Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó la canción? Solo costumbre de Champú de Ají Y aquí de nuestro director Joe Castela Bueno, recordemos esta canción Es muy linda La escribió nuestro director Joe Castela Interpretada por Champú de Ají Y recordemos que el amor es una decisión ¿Sí? No lo dejemos convertir en costumbre Esa es una invitación para eso Bueno, vamos a cantarle Al amor y a esas Pequeñas cosas Que día a día nos hacen feliz ¿Cierto? Que hacen que nuestro corazón Este alegre Y esta canción es dedicada Para esas cosas Hermosas que tiene la vida ¡Vamos! Un, dos, tres, dos Te levanto de la cama tarde Qué alegría Otro día nacer Es mi sol, es el sol Se mete en cada rincón Hoy no soy un reloj Gracias por este favor Peino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomó lo que sea Abro la ventana Y me dejo que me tomen ¡Qué alegría! Otro día viva En la radio Una voz me canta Y no me acuerdo a él Hoy buenos días, amor Despierta, dormilón Soy infiel con el sol Lleno de cigarrillo Aunque yo lo deba El degrita de cancho Me pito cruela Es como un chiquillo Se muere su idea Ya no me resisto Que haga lo que quiera Y después de todo Todo lo que quiera Con las grandes cosas De todos los días Con las grandes cosas Que tengo en la vida Con los brazos tibios Una noche fría Y una luna llena Qué rica comida Un sol en cine Y otro donde no está el ser ¡Ey! Las copas Las copas Las copas Que no te hacen vivir Las copas Las copas Las copas Que no te hacen vivir ¡Diastro! Así es que se baila Con Chacu de allí ¡Una bullita! ¡Eso es! Un aplauso allí Están haciendo coreografía ¡Qué rica! Es solamente el sol Se mete en cada rincón Despierta Despierta despilón Te soy fiel Con el sol Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena ¡Qué rica comida! ¡Qué rica comida! ¡Qué rica comida! ¡Una suena el cine Y otro donde no está el ser ¡Qué rica comida! Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena ¡Qué rica comida! Un beso en el cine Unos brazos tibios 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 Que nos hacen vivir Bueno, yo quiero ver cuál es la pareja que va a bailar A ver, ¿dónde está? Pero aquí yo vi que estaban bailando Yo quiero verlos bailar porque de eso se trata Estamos en diciembre, estamos felices porque volvimos Volvimos, entonces, ¡vamos! Bueno, nos vamos a dar un pasito Disfrutar tú quieres y tu vida es bailar Disfrutar tú quieres y tu vida es bailar Un pasito aquí conmigo, tú te tienes que dar Un pasito aquí conmigo, tú te tienes que dar Date, 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 date un pasito aquí Date, 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 date un pasito aquí El rechazo posonero entra en mi cabeza Vuelve picante mi sangre y me convierte en pieza Date, 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 date un pasito aquí Date, 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 date un pasito aquí La mala Margarita al escucharme cantar Pedía permiso al cielo, padre mío Y se ponía a bailar Pedía permiso al cielo, padre mío Y se ponía a bailar y agarachar Date, 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 date un pasito aquí Date, 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 date un pasito aquí Cuando escucho a Smith, rey, voy a decir Que no dejan de vibrar Es aquí mi champú sabroso Ya empezó a fingar Ahí, moviendo la colita Les quiero decir señores Pero que vienes, candela Que si te das un pasito aquí Nunca para la fiesta Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Ay, estos muchachos No dejen de bailar pues si se detienen El mundo va a caer Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Pícate, pícate, mi voz caliente Señor, que está tu sentido Y no pares la fiesta Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Mi rumba es lo primero Mi rumba Con aquí saltero Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Que con tu champú Que con champú Que con champú Con champú de ahí Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Con mi ritmo picante Nunca para la fiesta Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Con aquí Y aquí Es que quiero bailar contigo Date un pasito aquí Y no pares la fiesta Que con aquí, caballero Es que me gusta a mí Pero qué rico suena Bueno, mi gente Nos preparamos para una canción muy hermosa Bueno, esta canción No sé si en el público Este mi madre Pero pues De pronto ya que están grabando Esta canción Se la dedico a mi papá Y a mi mamá Mi mamá está cumpliendo años hoy Le deseo un feliz cumpleaños Lastimosamente no le pude celebrar El cumpleaños a mi mamá Pero desde aquí pues Le digo Que Que la amo mucho Y Y qué chévere Que esté mi familia Ahí mis hermanos Los quiero mucho Y Pues Mi mamá no pudo llegar Y me tiene un poquito triste eso Pero le estamos metiendo Todo el corazón Y toda la energía A este concierto Un aplauso para ustedes Por favor Bueno, esta canción Se llama Coincidir Es un cover Que hicimos de Bueno, una artista español Yo sé que ustedes la deben conocer Y bueno Esto dice así Hay historias de amor Que nunca terminan Que se buscan tras la vuelta De tu esquina Que bailan solo y solo Que que reman con un remo Que beben sin sed Hay espacio, hay dolor Y hay deseo Corazones en el aire Lleno de agujeros Hay besos compartidos Los malos elegidos Mil señales de un buen De amantes de olvido Sabores de un rato Sin tiempo Mi trato Me dio de gravedad Sin caer Y nunca creció Sin heridas Los pedanitas Bienvenidas Bienvenidas Que suelen caer Con la misma venida Con la misma venida Coincidir 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 Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente Con la misma venida Hay noches Hay noches sin sofocos Lágrimas sin princesas Ni esmeros rotos Hay revolución Entre corazones Partida de los labios Sin leones Sudores Temptaciones Silas sin flores Cenas de pasiones Sobre parques Congelados De mirones Entre leones Amores Tanto negros Con flores Camas Y trevas Y confesiones Soldados del amor Sin fusiles Que apuntan a diana De corazones sensibles Hay tanto alegría Y tú y yo aquel día Coincidir 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 Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente Tanta gente Ahí fuera Y coincidir Aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente Tanta gente Ahí fuera Y coincidir Aquel día Hay historias De amantes En las trincheras Que buscan La batalla Diaria De esa esencia Incierta Y buscando Algún hueco De tu corazón Abierto Buscando Tu amor Eh, óyeme Tan solo tú Tan solo tú Y yo Y coincidir Oh yeah Eh, óyeme Las gracias Debo dar Porque encuentro Oportunidad De amar Eh, óyeme No sé cuánto tiempo Estaré aquí Pero perdido En tus ojos Espero vivir Eh, óyeme Hoy con la misma tinta Escribimos Tu historia Y la mía Música Música ¡Gracias! Oye, muchas gracias. ¡Qué lindo, qué lindo público! Bueno, aquí cantamos al amor, pero también cantamos al desamor. Uy, no me digas eso. Claro que sí. No, yo estoy enamorado, no digas eso. Ay, pero algún día, algún día estuviste triste. ¿A quién le han roto el corazón? A ver, que alza la mano. Bueno, yo soy uno de esos, yo soy uno de esos. Bueno, pero esta canción va especial para las mujeres, para esas mujeres que les han roto el corazón. ¿Listo? Entonces se la tienen que dedicar, vamos a ver. Un, dos, un, dos, tres. ¿Cómo me preguntas tan solo por qué cuándo de mi decisión? Pasa inventario sincero de tu vida, nuestra relación. El tiempo no te daba para un beso, una sonrisa, una conversación. Y luego, un poco a poco este silencio desangraba y mataba a nuestro gran amor. Digo, basta. Es mejor que bendigar el asesino por un beso, si tú mi amor no valorabas, no se apaga una mirada. Aunque no suenas lo mejor, llevo el momento y digo, basta. Es tu sorpresa, empago a mi dolor, pues lo que mal comienza algún día cada. No me dieron un corazón, para que tú lo mismo te harás. Es el lugar donde yo muero el amor, llegó el momento y hoy te digo, basta. Es mejor que bendigar el asesino por un beso, si tú mi amor no valorabas, no se apaga una mirada. Como se apaga una mirada, aunque no suenas lo mejor, llevo el momento y digo, basta. Es tu sorpresa, empago a mi dolor, pues lo que mal comienza algún día cada. Es el lugar donde yo muero el amor, llegó el momento y hoy te digo, basta. Aunque me duele el corazón, yo te digo, basta. Y tú mi amor no valorabas, así se apaga una mirada. Aunque me duele el corazón, yo te digo, basta. Cuando trabajan los amores, que se yo, se tomaron tanto tiempo y mataron nuestra voz. Aunque me duele el corazón, yo te digo, basta. Te lo dije, mulato Ahora sí quieres volver conmigo, ¿verdad? ¡Cada! ¡Pasa, nariz! ¡Pasa! Un beso, mi amor ¡Pasa! Una sonrisa, corazón ¡Pasa! 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 El mejor maestro ¡Pasa! Para matar mi ilusión ¡Pasa! Olvidando los detalles ¡Pasa! Que llegan en el corazón ¡Pasa! Eso de esto es la caricia ¡Pasa! Ese rejalo es campeón ¡Pasa! No te sorprendas, te digo ¡Pasa! Esa es mi decisión ¡Pasa! Vete ya, vete ya ¡Pasa! Vete ya, vete ya ¡Pasa! Ahora yo llevo el control ¡Pasa! Ahora te dejo y te voy ¡Pasa! Te acabaron tus mentiras ¡Pasa! Tu engaño, tu traición ¡Pasa! Prefiero un amor prestado ¡Pasa! 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 Oye hermanita Yo vi por ahí muchas mujeres cantándola ¿Sí se la saben? ¡Demasiado! ¿Les han roto mucho el corazón? ¡Uy qué pasó! Dieron que sí ¡Hombres no seamos así! ¡No sean así! ¡Ellas tienen muy buenos sentimientos! ¿Algunas? Bueno, aquí me dicen que estamos haciéndole como un tributo a la localidad de la que ustedes vienen Esta es la localidad Quinta de Usve y ellos tienen algo preparado para que ustedes escuchen y se sientan también de nuestra localidad porque en Usve sí podemos y en Usve la orquesta Champú Ají los va a poner a disfrutar Así es Bueno, ese temita que viene realmente son dos canciones una compuesta por aquí por su servidor Campanón y otra canción que se llama Usve tiene su son entonces vamos a hacerla con todo el cariño para ustedes y esto dice así ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! La mañana, la mañana se fue, se fue se fue el campanero buscando una pulaca que se llevó los sillones llevó su cencerrón ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! De las diez de la mañana fui a buscar a mi amigo el campanero para unirar y lo que te importa ¡Ay, mi padre mío! ¿Por qué no encuentro respuesta? ¡Un, dos, tres! La mañana, la mañana se fue, se fue se fue el campanero buscando la pulaca que se llevó se llevó se llevó sus cencerrón y el campanero me dicen los amigos que lo vieron que se fue me traje su amor ¡Ay, campanero! ¡Ay, campanero! Cuando su medio corazón con su medio el campanero se va a ganar ¡Y, campanero! ¡Ay, campanero! ¡Ay, campanero! ¡O점 haul! ¡Vamos, Gavisino! 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 Yo los quiero escuchar El son de usbe A ver yo quiero escuchar a mi público Como es que dicen El son de usbe El son de usbe Fuerte fuerte El son de usbe El son de usbe El son de usbe El son de usbe Con la palpita El son de usbe El son de usbe Va, va, va Mira como va pensando Mi gente usbeña se va acabando esto Y dice Rich en la guitarra Miren eso Eso es Rich ¡Sácale candela! Pero que rico suena usbe ¿Dónde está tu campanón? ¿Que dónde está tu campanón? ¡Ea, ea! ¡Y esto se duele niños! ¡Gracias familia! ¡Gracias muy bien! ¡Gracias familia! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias A toda la gente que vino A mi familia A mis amigos Por allá ¡Muchísimas gracias gente! Y a todos ustedes que están aquí Un abrazo grande de parte de Chancudia Pero antes de que se vayan La gente se aprendió el corito ¿Cómo es? Usbe Vamos a poner a la gente a cantar Bueno Usted es un pedacito Y la gente otro pedacito Entonces, ustedes van a decir Usme Usme Ustedes van a responder A ver Usme Ustedes tienen su son Ya tiene su son Usme No, pero más fuerte Uno Ustedes empiezan Y ellos dicen Ya tiene su son ¿Listo? Usme Usme Ya tiene su son Usme Usme Ya tiene su son Usme 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 Ay, pero Usme Ya tiene su son Usme ¿Se la aprendieron? Uno, sí Se la aprendieron Bueno, despidamos con un fuerte aplauso A Chancudia aquí Pero que se escuche Una fuerte histeria Muchas gracias señores Señorita Jóvenes Grandes talentos De la localidad Quinta De Usme Por acompañarnos el día de hoy Por estar presente Y pues bueno Vamos a continuar con más Música Bueno, antes de irnos Quiero que Nos busquen En nuestras redes sociales Como Arroba Champudia aquí Estamos en Facebook En Instagram Y en Youtube Regálenos una foto Aquí para redes sociales No hay que engañar ¿Quién falta por aquí? Esteban le tocó en el piso Agachadito En el piso agachadito Hoy sufro yo Por culpa de tu amor Que se voló Dejándome el dolor Música Bueno y si más Pregámoslo que siga la fiesta Gracias a Champudia aquí Un fuerte aplauso para ellos